Me convenció un poquito más y me sentía un poquito más cómodo al recibir el galardón cuando le caché el nojita a Zambrano. Pensaba que defensivamente, como había puesto tantos números buenos ofensivamente, pues defensivamente al caché el nojita pensé que eso iba a cerrar el trato. Nunca me sentí confiado porque en toda la liga había muchos prospectos buenos en el año y realmente hasta que no llego el día de hoy no estuve 100% seguro. ¿Qué se sintió en el día de hoy recibir la llamada del anuncio? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo recibiste? ¿Te llamó alguien? ¿Lo viste en el mes? ¿Cómo le llamaron de las Estados Unidos? El muchacho que trabaja con las relaciones públicas con el equipo de nosotros me llamó y me dijo, pues felicidades, te has ganado el Jackie Robinson, novato del año de la Liga Nacional y fue realmente un orgullo para mí, para mi isla también y me siento tan contento al devolverle a tanta gente que me aprecian, a mi familia y todo el trabajo que he puesto, pues pienso que me ha dado frutos todo lo que he hecho y me siento contento, me siento orgulloso de darle ese orgullo a Puerto Rico. ¿En ese momento que estabas, si no estabas en tu casa, estabas en la calle, tuviste que parar o así en el carro? Fue una historia un poco chistosa, se fue la luz en mi casa desde las, como desde las dos de la mañana y no regresó hasta las nueve de la mañana y desde ese punto fue que empecé a dormir y muchas llamadas, me estaban haciendo muchas llamadas y ya al começo de las una de la tarde, pues me encuentra la persona de relación de Chicago y me dice, desde ese punto se me fue el sueño, ya que todo el mundo me estaba llamando al celular a felicitarme, amigos y familiares y no me hizo falta las otras horas de sueño, ya que la noticia pues me dejó sin dormir. ¿Dónde estuviste, en algún sitio? En Luquillo. No, yo soy natural de acá de San Juan, sí, me compré casa por allá. Bueno, en particular, viendo el dato específico de que el quinto puertorriqueño, en el año que se tiene los 50 años del primero, pensando en todas esas figuras importantes del del pueblo de Puerto Rico, ¿algún sentimiento especial en ese concepto en particular? Sí, es gracioso porque entrando a esta temporada del 2008, pues tenía una meta y era pues romper el campamento con el equipo grande y me siento también al hacer el juego estrella, contribuir mucho a la campaña del 2008 desde los cachorros de Chicago y me siento, pues al ganar este premio me llena de confianza, me da pues fuerza para seguir y sí puedo y me siento muy contento por mi labor y siento que pues se me ha pagado todo el trabajo que he puesto. Me siento contento, obviamente hay que seguir trabajando, hay mucho, mucho vehículo hacia adelante, pero por ahora me siento complacido y contento. Un cuento a las personas que te ayudaron a llegar hasta donde estás hoy, puedes destacar a alguien en particular, sé que mencionaste la conferencia Blanco. Sí, en relacionándonos a lo que pelota se lleva, realmente no creo que estaría haciendo las cosas que estuve haciendo este año si no fuera por el veterano Henry Blanco que era mi backup en esta campaña que pasó y siempre se pasaba pues hablándome y me daba consejos y siempre me mantenía humilde y a la misma vez trabajando fuerte y sí llegué a dudarme en ciertos puntos de la temporada, llegué a dudar de mis habilidades, me caí en un eslomo y pensaba que pues ya me habían cogido pues el lado débil y realmente él siempre fue un apoyo y como uno dice, la espina dorsal de uno que siempre lo mantiene uno luchando. ¿Algún aspecto en específico que te haya ayudado Blanco que sea bateo? Todo básicamente era en cuanto a llamar juego, tirar para segunda, en la parte mental de uno pues llamar un juego, mantenerme al tanto de todos los reportes que llegan en en cuanto a bateadores oponentes y estar al día en los lanzadores de nosotros y pues llevar a un mismo ritmo cuando uno esté cachando.